Para apoyar las 80 escuelas que fueron saqueadas en el puerto de Veracruz, la Secretaría de Educación del Estado logró un acuerdo con las autoridades municipales para atender la mitad cada uno, confirmó el secretario Senyazen Escobar García. Hemos estado trabajando con la alcaldesa en este caso de Veracruz Puerto, en la cual ella se compromete a hacer 40 escuelas, nosotros las demás y también con los demás alcaldes de la zona conurbada. 80, 80 escuelas hasta el momento. Precisó que esto se sumará a una reunión que tendrá con quienes llevan el programa La Escuela es Nuestra y así contar con recursos suficientes para los planteles afectados en la entidad. En eso estamos trabajando, la semana que viene me reúno con Pamela López, quien es la encargada a nivel nacional de La Escuela es Nuestra y ver cuánto va a ser el monto que se va a invertir en Veracruz, qué escuelas y cruzar información. Escobar García dijo que replicarán el trabajo coordinado del gobierno del estado en los municipios para garantizar la atención a las escuelas que lo necesitan, pues se tiene un registro importante de planteles vandalizados en la pandemia. 800 escuelas, estamos hablando de más de mil millones de pesos. Es parte de las inversiones que tenemos del gobierno del estado de Veracruz, de La Escuela es Nuestra y una sorpresa que se supone que nos van a dar porque va a haber un poquito de aumento en ciertas escuelas que necesitamos invertir, de la federación y del presidente. Abraham Nazar, RTV, más noticias. Abraham Nazar, RTV, más noticias.